Vamos a la información de los espectáculos y saludamos a Maguicha que está hasta Portugal porque nos tiene una entrevista en exclusiva con Thalía presentando su mixtape. Vámonos a la información de los espectáculos y fíjense que tengo una entrevista exclusiva con Thalía porque Thalía está estrenando el día de hoy una serie con canciones ochenteras con los artistas que a ella más, más le gustan. ¿De qué se trata? La misma Thalía nos cuenta más en exclusiva. Estos artistas que cambiaron la forma en la que yo veía la vida y me ayudaron a ser más fuerte a través de su música y a través de sus mensajes. Y es una serie de tres episodios, yo los estoy llamando que esto es una docuserie musical de la mano de Paramount Plus MTV, o sea que estoy muy contenta que ahí así como que en una familia donde entienden y aman estos proyectos musicales. Y bueno, viene con tres episodios, viene con un disco también, con las once canciones, el mixtape, el soundtrack de mi vida. Te voy a decir que esta idea salió en una viaja, así me subí al carro y me eché a carretera como en el verano del 2019. Y empecé a escuchar estas canciones que de pronto uno no se atreve a escuchar porque son esas canciones que cuando eres adolescente como que guardas en una bóveda de tu corazón y no las quieres tocar. Y como que ese día me atreví, las escuché y así, como que me vino la idea. Y yo ya aluciné todo eso, verano del 2019 y el 2020 cae la pandemia. Entonces ya, pero yo en la pandemia, ahí me encontré a mis aliados. Entonces ahí, en la pandemia, yo en Zooms con mi compañía Disquerés, esto es lo que quiero hacer y esto es, y así yo lo ambiciono. Y ellos, rockeros en español que son, se alucinaron. Me busqué a Aureo Vaqueiro, mi gran amigo y cómplice, que la verdad, pues él y yo tureábamos. Cariñol y yo andamos en los camiones, él de músico, yo cantando, prestándonos los audífonos para escuchar nuestro casete mixtape. Y, o sea, ningún cómplice como él hubiera entendido este proyecto y lo hubiera hecho con tanto respeto y con tanto amor al ADN, ¿no? Y así fui buscando a todos estos cómplices. Lo grabamos el año pasado en el verano y estamos aquí presentando. Obviamente tú en tu mixtape que grababas así, ¿no? O sea, siempre estaba persiana americana, o sea, siempre estaba Soda Estéreo, siempre estaba Obrejeo, o sea, siempre estaba Devuélveme a mi chica, siempre estaba Pachuco, siempre estaba, este, pues no sé, Miguel Mateos. O sea, ¿qué te puedo decir a Terciopelados? Y de pronto que ellos entendieran el concepto, que entendieran que es acerca de la unión, que es acerca de la música, que es acerca de llevar el mensaje a nuevas generaciones y cantar algunas de estas canciones con ellos. O sea, tú no sabes lo que, lo que como fan, así en mi cerebro, así de, de adolescente. Oye, oye, también aquí han dicho que Vaselina quiere reponerlo, Eric Rubin, con los ochentas. ¿Estarías dispuesta a regresar con ellos? La verdad que no, 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 yo estoy ahorita, ahorita estamos en otro oye, pero mucha suerte a todos. Muchas gracias, Thalía, siempre por la confianza, siempre por tus entrevistas, siempre por acordarte de una seguidora. Y bueno, no se lo pierdan porque la verdad es que suena que esto está padrísimo. Se dieron cuenta que no quiso hablar nada de Tommy Motola, bueno, pues allá ellos tendrán sus problemas y sus cosas. Pero vean nada más qué bonito paisaje, aquí se los dejo para que ustedes no disfruten, es un poco de Oporto, Portugal. Esto ustedes lo podrán ver en Instagram, en los sociales, que de verdad aquí está hermoso, se caracteriza por esos colores pasteles. Aquí desde Oporto, Portugal, desde mis vacaciones sigo trabajando, por supuesto, para ustedes. Gracias, Mawicha, sigue disfrutando de esta corta vacación. Esto es todo en los espectáculos.